Hola, ¿qué tal? Soy Flor Bonsegundo, desde la Serena Chile les quería contar un poquito que estamos acá disputando la Copa América femenina y bueno, la verdad que muy contenta por lo logrado, estamos en instancias finales y la verdad que es un orgullo para nosotras después del recorrido que venimos teniendo, de tan poco trabajo, pero bueno, supimos revertir todas esas adversidades que se nos cruzaron en el camino y bueno, estamos intentando dejar a Argentina y a todo el fútbol femenino de la mejor manera parado, así que muy satisfecha por lo conseguido hasta acá, pero no vamos a bajar los brazos, el jueves tenemos una nueva final, así que bueno, esperando el partido, ya trabajándolo para poder lograr esa clasificación que tanto venimos a buscar, que es la del mundial y la de los Juegos Olímpicos, esa que todo deportista quiere jugar, quiere disputar, así que bueno, nada, les quería contar un poquito las sensaciones que tengo, la verdad que es un orgullo para mí poder representar a todo mi mortero querido a Córdoba y bueno, sin lugar a duda a mi país, jugar por la Celeste y Blanca, así que es un placer para mí y para toda mi familia y bueno, nada, espero dejarla a la mejor manera y ojalá que el próximo video sea festejando con todos ustedes, muchísimas gracias por el espacio que me brindan y le mando un beso grande a todos, aguanta Argentina.